¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este martes 18 de octubre del 2016. Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. La presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del Congreso del Estado, Isabel Villers Aispuro, señaló que la iniciativa de ley de turismo recibida por el legislativo local busca homologar los lineamientos establecidos con la Ley de Turismo Federal, en la que se sentarán las bases para la política, planación, programación, regulación, promoción y fomento de las actividades turísticas en todo el territorio estatal bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado en la entidad y de sus municipios a corto, mediano y largo plazo. El subdirector académico del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Ángel Cepeda Hernández, señaló que reafirmando el compromiso del Tecnológico Nacional de México de ofrecer educación superior de calidad, el instituto de esta capital ofrece tanto a la región como al país la educación virtual. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los avances en materia de justicia cotidiana son dos cambios que marcan un hito en el sistema jurídico de México. Destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Con el propósito de sanear el 85% de aguas negras en la cabecera municipal de Tonalá, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales y colectores. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx, encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.